Arte, diseño, decoración. Novedades para adornar el hogar o para sorprender con un regalo original. Estas y otras alternativas, todas en el mismo lugar. La estación Mapocho, espacio elegido para una nueva versión de Mazdeco Market. Uno puede llegar en metro, uno puede llegar en auto, uno puede llegar en bicicleta, como que no hay manera de no llegar. Un punto de encuentro para más de 120 expositores quienes ponen en vitrina las últimas novedades y tendencias en el ámbito del diseño y la decoración. Detrás de cada objeto que nosotros tenemos en la tienda hay un significado de por medio, que siempre se relaciona con suerte, con paz, con amor, con lindo significado. Reciclados, hechos a mano, ecológicos, entre otros, así de variadas son las alternativas, un espacio que refleja las distintas personalidades e ideales de cada tienda. Por cada mueble que se compra se planta un árbol de reforestación en Patagonia. Cada cliente se lleva su certificado de reforestación con las coordenadas y tipo de árbol que se está plantando. Espectáculos musicales, talleres de mueblería, origami y un amplio espacio de gastronomía son parte de los atractivos. Panorama para disfrutar entre amigos o en familia y que se desarrolla hasta este domingo. Daniela Cortés, CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!